Baruch Hashem, Baruch Hashem es viernes ya, y todo lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese momento sublime en que los placeres mundanos, el deleite físico, se eleva hasta lo sagrado. Y producimos deleites físicos con el objeto de deleitar al Shabbat. De deleitar al Shabbat que es la reina, de deleitar al Shabbat que es la Yejinah, la presencia, la presencia revelada de Hashem. ¿Y cómo podría ser la presencia revelada de Hashem? Porque todo lo que tenemos nosotros de verdad es solo tiempo. Y si lo que tenemos es tiempo, el último séptimo de cada conjunto de tiempo que tenemos es sagrado como lo fue en el primer día de la creación, como lo está haciendo en el primer día de la creación todo el tiempo. De modo que, al caso, acá tenemos una sartén. Acá al lado hay una olla a presión que está cocinando una sopa invernal como se debe cuando hace clima invernal arriba de la montaña. Pero acá nos vamos a divertir un poco. Voy a hacer un nuevo intento mejorado de los famosos ya huevos a la TikTok. Entonces, hay aceite de oliva en la sartén. La sartén no está caliente todavía. No le hemos prendido nada que la haga estar caliente. Vamos a poner un huevo más. Creo que en total vamos a poner tres. ¿Qué les parece? ¿O es mucho? Vamos a probar con dos primero. Y con tiempo nos enteramos cómo sigue el chiste. A ver, vamos a poner... ¿Tenemos acá sal? No sé si tenemos sal. Sí tenemos sal. Tenemos una sal rosada de limaraya. Preciosa. Y a estos huevos les conviene un poquito de sal, ¿verdad? Bien, yo no consumo casi sal, pero para huevos como estos creo que tiene muy especialmente sentido. Ahora llega el momento de ser cazadores. Y yo había preparado con qué cazar estas yemas. Aquí está, aquí está. Mirá. Vamos a hacer cazadores de yemas. Suerte que puse solo dos, sino tres. Vean, son grandísimas estas yemas. Y ahora llega la prueba que quiero intentar. Vamos a batir con el famoso palo. Y vamos a ver cómo se comporta esto. Sí, sí, esto es justo lo que queríamos hacer. Mirá qué maravilla. Seguimos, seguimos, seguimos. Esto va a ser un espectáculo. Claro, claro. Y no hay nada más fácil en el mundo para hacer. Si te das cuenta. Y eso está divertido. Un niño puede hacer esto jugando en la cocina con su mamá o con su papá. Un niño puede hacer esto de modo genial, sin ningún riesgo, sin ensuciar siquiera demasiado. Es una maravilla. ¿Qué invento? ¿Qué invento? Hay que darle un premio al que inventó esto y, sobre todo, lo pueden haber inventado muchos, al primer tiktokero que lo difundió. Y ahora sí, entonces, vamos a darle calor a esta mezcla. Ahora, el palo de moler, lo vamos a dejar aquí a mano porque vamos a tener que usarlo un poco más tarde para moler la sopa. ¿Qué se está haciendo tan rica? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, suspendemos un instante la grabación, dejamos que esto progrese un poco y enseguida les muestro cómo sigue. Esto despacito está progresando. Ahora nomás vamos a ser capaces casi de empezar a doblar las cosas. Ya vengo. Bueno, vamos a ver cómo nos sale esta vez, porque en el primer intento está claro que los utensilios que estábamos utilizando no eran los correctos. Ni la sartén era la correcta porque se le pegó todo, ni las espátulas o lo que fuera que usamos, que ya no recuerdo, no servían para hacer lo que queríamos hacer. Vamos a ver, vamos a ver si ahora, usando cuchara de madera, tenemos un poco más de suerte. Atención. A ver, a ver. Vamos a hacer un primer intento de doblado, como te enseñan cuando trabajas en una tintorería o en una lavandería. No va mal, no va mal pa', pero ya de este lado no quiere doblarse más. Vamos a dejarlo entonces con forma de empanada, así no lo rompemos. Pero si se dan cuenta, adentro de este bolsillito están guardadas las yemas. Yo puedo presentarlo así, presentarlo, me lo voy a presentar a mí mismo con ayuda del creador. Salvo sorpresas, sorpresas benditas que siempre pueden ocurrir y que por consiguiente te estoy esperando siempre. Creo que en cualquier momento dado, básicamente en cualquier momento dado estoy preparado para la circunstancia de que vengan, de que lleguen huéspedes benditos aquí arriba y vengan a disfrutar conmigo. Vengan a compartir amores y alegrías y sentidos sagrados de todo. Amigos míos, queridos, gracias por acompañarme en una nueva edición de Huevos a la TikTok Mejorados. Shalom, shalom.